¡No, no, no! ¿Qué va a destruir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé por qué demonios me metí en esto. O sea, ¿cuándo fue que se me ocurrió? ¡Ay, ya diríamos que se retos en los videos! Es una buena idea, claro. ¡Claro! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Yo soy Yari-san. Oigan, 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 no me culpen, ustedes fueron los que eligieron este reto, reaccionar en un lugar público y me encuentro afuera de la Expo TNT, por eso hay tantos chicos y chicas que tienen un cosplay. Esto es un lugar público, amigos, es lo más que encontré, donde me permitieron estar haciendo mi desmadre. Tengo la luz del sol en mis ojos, por eso es que mis ojos se van a generar. Ábrelo, Daddy, ábrelo. Bueno, ustedes eligieron este reto con un 58% de ganancia contra un 42% de dragueas Harry Potter. Sé que es algo que también quieren mucho, entonces la siguiente semana también se va a poner a prueba, por si ustedes lo quieren bastante, de hecho... Tienen que creerlo, amigos, en la compañía de dragueas Harry Potter, pero bueno, bueno. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con este show? Hay gente que me está mirando atrás, en serio, pero bueno. Reaccionando a Dragon Ball Super número 126, el lugar público comienza ahora. Ah, de hecho ya se ve la sombra del solar en la... No importa nada, amigos, no importa nada. Ok, 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 ok. Supera a un dios. ¿De qué tal es? ¿De qué tal es? Ok. El reto es no contenerme, ¿ok? Reaccionar normal, no importa que haya frentado. Así que, empecemos. No va, la megamadrisa de topo a Freezer. Uy, cómo olvidar, amigos, de esta tortura. Vean esa cara de Freezer. O sea, es que imagínense, pueden imaginarse. ¿Cómo es la vida, güey? El karma existe, el karma existe. Hay un dios, hay un Kamisama. Está cabrón cómo Topo pudo transformar esa grasa corporal en músculos, amigos. En músculos fuertes. No, no, Topo, dime tu técnica, güey. Revela tu secreto, por favor. Haré lo que pueda. Sí, hijo. Pues sí, sí, pues ¿qué más puede hacer? Pues sí. Ok. No sé si es el máximo de mis siete, amigos. Es el máximo de poder, no creo. Ok. No, o sea, obviamente no. Exacto, exacto. Obviamente no lo iba a ganar, güey. No mames. Pues evidentemente más fuerte que tú, 17. Ahí tiene que formar una estrategia, güey. O sea, a fuerza tiene que formar una estrategia. No mames, este güey me encuentra bien cabrón. O sea, pobrecita, ni siquiera ocultar que puede. No manches. Ok, voy a empezar a correr. No sé qué intenta hacer, güey. O sea, me está poniendo nerviosa. No sé qué intenta hacer. ¿Quiere medir su fuerza? ¿Quiere llevarlo a un lugar? ¿O qué? Pues es que este güey va destruyendo toda su paz. O sea, como si fuera pinches nada. O sea, este güey. Hay una roca aquí, güey. La destruyo. No manches. Tómala. No, pero no. Esas rocas, no. Son como pinches margaritas para este güey. O sea, son hojas de Sakura, güey. Pues eso es destrucción contra él. Pero no creo que esas rocas lo hayan hecho en arco. No, no creo. Exacto, exacto, güey. Y si sí le hubieran mandado algo, ya, de ahí ya, güey. No sé. Sería incongruencia total. No, no, no. No, no, no. Ay, pobrecita, güey. Mami, estoy chingida. Tienes la intensidad de mucho en frente de ti, güey. En frente de tu frágil y hermoso cuerpo. No, mami. No seas cabrón. No, no. No, güey. ¿Qué te pasa? Te salió loca. Te salió loca. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Freezer! ¡No! ¡Preder, frágil! ¡Hijo de mi hermosa despertada! Aguanta, aguanta. Ay, alguien me está yendo a compito. Estoy bien con pincha loca, seguro aquí. Pero no me importa, no me importa. El de frágil es despertado. Pues, no sé, o sea, no mames. O sea, tu orgullo ya quedó despertado. Ya que ha dado a mostrar que si tu niña estaba por los suelos, pero es el mismo orgullo el que no lo deja. Resignarse a perder. ¡No! ¡No es verdad! A pesar de que... No voy a decir, es que a pesar de que él sabe. Él sabe. Yo no creo que sea idiota. O sea, ¿por qué eres todo menos temer? Porque... Eso es lo que me temía. Él sabía que tu topo es más fuerte. Pero no sé qué intenta hacer. ¿Darle tiempo a 17 o algo? No sé. ¿Qué intentan hacer? Ok, los dos al mismo tiempo. Ok. Están como que en todo su máximo poder, amigos. A ver qué arma, no sé. No sé. No. No. No se pone con nada. Güey. Y aguanten. Aparte, aguanten. O sea, este tipo está por abajo de Jiren el peluche. Es que neta, no me lo puedo imaginar. En serio. No sé. No sé. ¿A quién te llaman? ¿Qué estás pensando? No, Jiren. No mames. Esos güey siguen en su pedo, güey. Su pedo contra el peluche. No, Jiren también está emperrado. No, güey. O sea, no, güey. Yo creo que lo peor sería que Jiren y el pinche topo así mamado. No, güey. Ya se acabó el cosmos universo. Se acabó todo. Algo planean. Algo planean. No mames. Se comunicaron con las miradas. Se comunicaron con las miradas. Se pasaron los oponentes, güey. Se pasaron los oponentes. Se los pasaron. Como calzones, güey. Como calzones se los pasaron, güey. Bueno, las calzones no se comparten. No se comparten en serio. No. O sea, no. No, no, pinche cril en rodilla. O sea, no. No se van a volver críticas. Ya están críticas, güey. Ay, no, a ver. Su pinche está ya de Super Serenity Blue 2 o lo que sea. Me está afectando, güey. No, mamá. ¿En ese final flash? ¿Puedo que te atacaba topo? Sí, no. Sí, no, yo sabía. No, mames. No, mames, güey. Es que este güey es indestructible, güey. No, llávalo madre. Llávalo madre. ¿Y si no puede vegeta contra topo? ¿Por qué chingada puede contra Jiren? Perdónalo, señor. No, mames. Les juro que esta vez se me está haciendo largo el capítulo. No sé si es porque estoy en un lugar público o algo así. Pero estoy contentando. Creo que me están logrando a mí. Sigamos. Ay, viejita se preocupó por tener la culpa. ¡Ay, llave, güey! Tiene que ganar para revivirlo. ¿Cómo? Tiene que remediarlo. Es que siempre madre no hacía vegeta, güey. No hacer como... Akira no mató, güey. No manches. ¿Por qué viejita siempre quiere ser así madreado en un culé? Desde tiempos inmemorables, güey. Desde la... ¿Qué saga de hacer algo así? No, no es el mismo tipo. O sea, ¿cómo te explico que la grasa corporal que la hacía un paro para los fríos? Ahora es su músculo. No, no es su músculo. Está hinchado un pinche justicia. Ya hasta distorsionó el término, amigos. Pero también Vigeta no se debe detener, ¿no? O sea, Bulma, Broadway, Kiave. Exacto, es lo que estaría pensada pensando. ¿En qué momento va a pensar en los suyos? Sí, Vigeta. ¿Tienes por qué luchar? No manches. ¿Es neta, Vigeta? Güey, se volvió loco Vigeta. O sea, no, güey, güey. Se volvió... O sea, ya lo que dio, lo perdimos. Lo estamos perdiendo. No, mamá, me loco. No, no, tú pinche joker, o sea, ¿cómo va a destruir todo? Güey, güey, no... Ya veis dónde viene esa locura, güey. O sea, el pinche joker está más pinche chiflado que una cabra. Que el joker verdadero. Güey, ese güey ya sé. Pinche es un chingo de jacaya. Jaca, 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 jaca. Quiero todo destruir a la chingada. No, mamá. O sea, ¿soy yo o el pelo de Vigeta está volviendo a ser blanco? O sea, como azul clarito, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está volviendo un toque al beso, güey. ¿Qué está haciendo? Anda, mamá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a destruir? No, 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 no. ¿Se va a sacrificar? No, 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 güey. No. No, güey. No, 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 no No estoy en lo que siento. No, 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 no. No, mi hijita. No, no. No, no, díganle por favor que esto es mentira. Aquila, dime por favor que estás bromeando. No me vas a criticar, ¿verdad? Por favor. Al huevo, tus bichos viegotas salieron volando, ¿verdad? Al huevo, hasta que te van a quemar o si te van a quemar. No, no, mami, no, aguante, aguante, ya me acordé. Aguante, no, 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 no. Ok, mira cómo ha quedado. No, mami, se lo derrotó, güey, no, no, qué sé. Solo queda aquí. Pero, güey, ¿ve qué tal? Veguita, 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 Veguita. Dime por favor que estén respivos. Déjamelo. O sea, no entiendo, si él se mata ya, o sea... ¡Estoy derrotada, güey! ¡Estoy derrotada! Estoy tan emocionada. Estoy tan emocionada. No mames, chupícora, güey. Todo fue por tu culpa. Si tú no me hubieras acordado de esa parte, yo nunca hubiera relacionado en Misteriable que iba a sacrificarse, güey. O sea, todo es por tu culpa. Hashtag, tú tienes la culpa, picoro. Sí, no se murió, pero ya quedó ahorita ahí publicado para pelear, güey. Y su siente también está bien madreado. Sí, güey, un enemigo, pero es Jiren, el pelón, chas. No es cualquier enemigo. No me lo explico, o sea. Jiren. No mames. ¿Qué pedo? ¿No se tome el chepato, hijo? Ya, 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 mátenlo, mátenlo a LV. O sea, ya me caí de bordo. ¿Qué onda? O sea, pero aparte siento que este Jiren, el personaje del anime, es muy diferente al del manga, güey. El del manga es más chido, es más buen pedo. Bueno, me parece que así es. O sea, parece que ya va a sacar su verdadero, o sea, ahora se va a transformar Jiren, güey. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a transformar? ¿Le va a subir pelo o algo así? O sea. ¿Qué cambio va a sufrir? No mames. O sea, estuvo bien cabrón listo. O sea, el amiguito está imposibilitado. El chiste está todo madreado. Y Goku, pues tampoco está como que en su máximo. Así es que no sé. No sé qué va a pasar. Maravilla. Pero esto estuvo súper emocionante, en serio. El nivel de especialidad de este capítulo fue como que... ¡Oh, Dios! Explotó, explotó este cosmos universo. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, 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 oigan. Seguramente se emocionaron tanto como yo, seguramente. Espero que las personas que pasaron atrás de mí no los hayan distraído tanto porque la verdad es que... Oigan, 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 oigan. Dice que había una chica vestida de pan de enfrente de mí. No les estaba mintiendo. Creo que las personas que estaban atrás de mí no se habían distraído tanto porque yo, de verdad, me perdí en el capítulo. Nunca miré a ninguna parte y creo que eso sí se vio en todo el video, amigos. Así que creo que pasé el reto, amigos. Oigan, si alguien piensa de aquí que esto fue fácil, los reto a que vayan a ver Dragon Ball Super y se emocionen y negaten como en su casa en un lugar público. A ver, a ver si muy, muy... Pero bueno, saben que ustedes son más jóvenes aquí, así que pongan en los comentarios qué opinaron sobre este video. Si rifé, si no rifé o qué onda. Y también díganme qué opinión tienen sobre el capítulo y cómo creen ustedes que vaya a transformarse Jill en el pelón, chance. O sea, para sacar su máximo es poder... Y espero que les haya gustado mucho este video. Dale like si así fue y compártelo para que todos vean mi muñeción aquí en... Es que ese chico me acabe y digo, ¿yari? Ay, güey, qué pena. Te cortó la inspiración. Es bueno, ok, ¿en qué estamos? Comparte este video para que muchos vean si se puede reaccionar en público y no pasa nada, amigos. El mundo sigue avanzando y tú puedes ser el mismo estés donde estés. Sé tú mismo no importando dónde estés y quién te esté mirando, ¿ok? Yo me despido, gracias por haber visto este video. Les mando un beso enorme, cuídense mucho. Yo soy Yari-san y nos vemos para la próxima. Adiós, adiós.